acabamos de atrapar un bagre aproximadamente de 10 libras nunca te he visto en este río mirenlo blanco blanco sin pintas o rojos totalmente blanco como lo pueden ver ustedes este bagre nunca te he visto atrapado en el lance de la calle mirenlo hermoso mirenlo muy hermoso blanco totalmente la furia del agua la atrapó la canoa la furia del agua el cuarto huelche santander como pueden ver está totalmente no se va no se va a maltratar no lo vamos a comercializar estamos pidiendo a mi dios que nos dé la bendición que nos regala cristo porque es una bendición que nos mandó hoy por medio de este animal si me entienden